Hola que tal, te saluda RanKiroJD, y en el video de hoy, les vengo a contar, e informarles, sobre algo que está pasando en Facebook, como algunos de ustedes deben de recordar, el día de ayer, publique en el canal, un video donde les contaba, sobre un supuesto video viral, donde podíamos ver a una japonesa y un pulpo, y en ese video, les dije, a ustedes de que si encontraban algún video viral, o alguna otra cosa, que me la enviaran por mensaje, o lo comentaran en ese video, ya si yo pueda hacer un video sobre eso, y lo publique en el canal, pues el día de hoy, revisando los mensajes de Facebook, me encontré con este mensaje, en el cual un suscriptor del canal, me dice, que hable sobre la película del Grinch, Norpor, ya que lo están compartiendo en Facebook, como si fuera la película real, y el ayer sin darse cuenta, dice que dio dicha película, en frente de su familia, algo que fue un momento incómodo, para él, y para todos los demás, y el me dice que avise sobre esto a ustedes, y pues luego de seguir hablando con ese suscriptor, me mando el link de esa publicación, y también me dijo, que no dijera su nombre, así que desde aquí, solo le mando un saludo, bueno la cosa es gente, es que como muchos de ustedes deben de haber visto, existe una película llamada El Grinch, que siempre sale en Facebook, y también en la televisión, casi siempre pasan dicha película, ya que es navidad, y esa película, siempre se transmite, pues la cosa es, que ahora, en las páginas de Facebook, han estado compartiendo, una película similar a la del Grinch, solo que esa película, no es la película original del Grinch, sino una película para adultos, Norpor, en el cual hacen otro tipo de cosas, es claro que yo no explicaré de que va la película, pero ustedes ya se imaginan de que va, ya que al escuchar que, es una película parodia no por, y para mayores de 18 años, pues ya saben de que trata, con este video, solo trato de que tengan cuidado, a la hora de estar en Facebook, ya que parece que ahora, casi todo lo que comparten en grupos, o en páginas de Facebook, que tienen muchos likes y muchos seguidores, pues están compartiendo, contenido que no deberían de compartir, parece ser, que desde que se volvió viral, ese video de la moto y la botella, ahora todas las personas, diariamente, sacan nuevos videos virales, que solo son videos asquerosos, y bizarros, con el fin de que las personas pasen un mal momento, o se lleven un momento incómodo, si es que quizás está con su familia, es por eso gente, que tengan cuidado, ya saben que si ven alguna publicación, donde digan que podrán ver la nueva película del Grinch, ya saben de que trataría, ahora quizás alguno o alguna, se pregunte, y donde pueden encontrar dicha película, yo como siempre digo, quizás alguien publique el link de la película, en el primer comentario de este video, quiero aclarar, que yo no estoy diciendo en ningún momento, que habrá algún link ahí, ni estoy compartiendo nada, ya ustedes deciden que hacer, cada uno de ustedes, toma su propia decisión, bueno deja tu like, comenta si has visto la película del Grinch, comparte el video, y suscríbete al canal, y activa la campanita, ya sabes que si tienes alguna idea, para algún video, solo coméntalo, o enviamelo por Facebook, o por Instagram, para así hacerlo en otro video, y subirlo al canal, bueno nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Ranky Orames, donde estoy publicando videos de juegos Android, entre otras cosas más, publico un video diario en ese canal, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. Gracias por ver el video.